También durante este fin de semana diferentes agrupaciones y solistas se han presentado en lugares alternativos. Comunicadora de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos que viene acompañada además de Juan Cedeño Oro, Juanchi Tropical Show, que durante este verano ha tenido a su cargo la organización y asesoramiento también desde Cultura a las actividades del verano en el municipio de Bayamu. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, Lisandra, ¿qué programación ha diseñado la empresa de la música para con las orquestas granmenses y el cierre del verano? Sí, bueno, también aparte de estas orquestas que se estarán presentando en los 13 municipios, quiero recalcar que esto será el sábado y los horarios serán a partir de las 6 de la tarde hasta las 12. Es que se estarán presentando en los municipios de acuerdo también a la planificación de la electricidad de cada uno de estos municipios. Pero sí va a haber cierre del verano en cada uno de estos municipios. Te comento que también durante este fin de semana diferentes agrupaciones y solitas se han presentado en lugares alternativos. Y voy a empezar por una invitación que de viernes a domingo en el centro Algarroba se presenta también este fin de semana Yudenia Manson, que tendrá como invitados a Wilber, a Margarita Larcón y también ya de hecho queremos felicitar a Yudenia que el domingo a la Yuya estará festejando su cumpleaños. Esta es una invitación que Yuya nos hace en el centro de Algarroba. A partir de las 2 de la tarde podemos acudir a este centro. También les comento que hasta Camagüey cerrará el verano la orquesta Swing Caribeña, que se estará presentando el día 3 en Florida en un horario de la mañana y a las 10 de la noche en Guaymar. Ya para la provincia, como les comentaba, en los 13 municipios se estarán presentando la orquesta de gran formato. Les comento que Integración Sonora se estará presentando en Pilón, Cayaca Show en Campechuela, en Manzanillo se estará presentando la orquesta Yacaré, en Yara el Gallo y su orquesta, en Bartolomé Mazó el grupo Café Exclusivo, en Boyarriba se estará presentando la familia, hasta Río Cauta estará llegando la potencia, Jiguaní cerrará con el grupo Borroró y su re mayor, en Cautocrito, Fiberson, en Guisa, Huracanes del Caribe, en Veguita llamará, y en Niquero, Argeo Pablo, y por su parte en Medialuna cerrará Banda del Turquino. Ya la zona de Bayamo se la dejó el maestro, que él dará grandes detalles de cómo Bayamo cerrará. Todo lo que va a pasar en Bayamo con el cierre del verano, maestro, ¿qué va a estar pasando? Bueno, como habíamos anunciado desde el mes de julio, una gran gala se estará celebrando a partir de las 8 de la noche y de mañana, en la plaza de fiesta de Bayamo, con una parte de los artistas más destacados de esta provincia, que son muchos. Estaremos contando con Magda Beatriz, con Yoli Martínez, estaremos contando con el Teniente Rey, con nuestra finalista del San Remo, Ari Rodríguez, los magos Julio Quirante e Israel, el actor, humorista, Celsos Portales, nuestro flamante cuerpo de baile, y estará inserta en nuestro espectáculo, además del concierto final, la orquesta de Pupo y su nuevo expreso. Muchos se pudieron preguntar que por qué a las 8 de la noche, ¿por qué tan temprano? Bueno, porque las actividades como ella expresaba son desde las 6 de la tarde, y nosotros no queríamos extendernos porque no son festividades carnavalescas, son fiestas de verano, y queríamos que la familia acudiera de manera temprana a las 8 de la noche, y puedan llevar los niños y las niñas, puedan acudir los papás y los mamás. En definitiva, la familia, si lo hacemos tarde, pues entonces ellos no tenían la posibilidad. Y queríamos hacerlo desde las 8 de la noche hasta las 10, en el caso de la plaza, que incluíamos a Pupo y el Expreso de Oriente, porque después ya, de forma recreativa, en el bosque se estará presentando nuestra orquesta insignia, la orquesta original de Manzanillo, ya con la gastronomía y todo lo que lleva esos menesteres. O sea que va a ser toda esa área una gran festividad, va a haber desplazamientos tanto en la plaza como en el bosque de gastronomía, así que estaremos ahí. Tengo la brillante conducción de mi espectáculo de, imagínense ustedes, Junel Hernández y Catrina Roblejo. Vamos a tener esa responsabilidad de estar ahí, Catrina y yo, con ustedes, desde las 8 de la noche y mañana, en la plaza de fiestas de esta ciudad de Vallamos, cerrando además con el concierto de Pupo y su nuevo Expreso. Acuérdate que este es un cierre de un proyecto que hemos venido presentando en las comunidades. Vallamos suena en el barrio, que ya pertenece a una agencia que se llama Agencia a Festejar, que hemos estado trabajando con ellos y ha tenido un éxito tremendo, sobre todo en las comunidades que tanta falta le hace. Nosotros estaremos ahí siempre con ellos. Y está la propuesta de que aun cuando se cierre el verano, ya en la normalidad, pueda también mantenerse con vitalidad. ¿Vayamos suena en tu barrio? Sí, como nos vamos a mantener, se los prometimos en cada lugar que hemos estado, pero nos vamos a extender ya al resto de la provincia y un poco más allá. Haciendo una especie de resumen, agrupaciones de gran formato en los 13 municipios de la provincia, las actividades desde las 6 de la tarde en cada uno de los municipios. Aquí en Vallamos, la gala, se va a estar efectuando gala de cierre del verano en la plaza de fiestas, comenzando a las 8 de la noche. Cierra la gala con un concierto de Pupo y su nuevo expreso. Y pasada las 10 de la noche, en el bosque, concierto de la Super Charanga de Cuba, la orquesta original de Manzanillo. El maestro Pachi Naranjo, director de esa agrupación, Premio Nacional de la Música y una persona a la que nosotros admiramos por siempre, debe estar viendo el programa. Así que si lo está viendo desde aquí, un abrazo maestro para usted y para toda su familia. Nos vamos a ver mañana aquí en Vallamos, con la original de Manzanillo, después de las 10 de la noche en el área del bosque. Gracias maestro, gracias también a Lisandra por haber estado con nosotros.